Hola, ¿qué tal mis queridos estudiantes? Sean todos bienvenidos como de costumbre una vez más aquí a tu canal Wilson Tenduka Hoy con un tema nuevo, un tema muy importante para ti, para tu entendimiento escolar Un tema que muchos estudiantes, muchas personas, no importa la edad, no importa en qué tiempo A veces no saben que tienen este problema, esta dificultad para aprender Hoy te quiero hablar de un tema muy importante sobre la discalculia ¿Qué es la discalculia? Un tema muy importante que todos tenemos que conocer en la época escolar Principalmente los padres de familia, los profesores Porque a veces no entendemos por qué nuestros estudiantes no entienden algunas partes de la matemática O por qué les da dolor de cabeza la matemática O por qué no quieren ver al profesor de matemáticas o no quieren ver el área de matemáticas Geometría o cualquier otra fin Es porque tienen este trastorno neuropsicológico que los puede afectar Y allí es donde tienen el problema para entender las matemáticas Pero vamos a definir qué es Dice que es la dificultad que presenta una persona, no importa que sea niño o sea adulto Para el aprendizaje de las matemáticas Es decir, todo lo relacionado con los números Es un trastorno de aprendizaje de los números Donde las personas afectadas enfrentan dificultades para entender Desde lo más básico de los números hasta lo más complejo De esta área del conocimiento Que quiero decirte Que hay veces que estamos en el colegio, en la escuela Pero no entendemos que estamos sufriendo de este gran trastorno Porque no conocemos o no entendemos que los niños, las niñas En la época escolar pueden sufrir de este grave trastorno cerebral Como es la discalculia Entonces, ¿qué se aconseja? Si vemos que ya el niño empieza a confundir Que no sabe contar Que a pesar de otros niños de su propiedad Ya sí lo saben o sí entienden Que los niños confunden las cantidades Que las personas adultas también confunden Cuando están contando dinero Pero no saben contar dinero O se les dificulta sacar cuentas Algunas cuentas matemáticas Es porque también están sufriendo de este trastorno Entonces vamos a ver 8 o 9 pasos Para que puedan detectar si él sufre o no sufre de esto Primero, si emplea los dedos para contar Los niños, desde que empezamos a ver que cuenta con los deditos Ya es posible que tenga ese problema de discalculia Otro, no recuerda procesos matemáticos Es decir, le estamos hablando Hoy le hablamos de los signos de la matemática De la suma, de la resta Y después ya se le olvida con frecuencia Entonces es posible que tenga este trastorno Dificultad para contar dinero Lo que te decía Algunos niños les das las monedas Y no saben contar No pueden contar Se confunden Es porque sufren de este grave trastorno mental Neurologico Otro No sabe decir la hora en el reloj de agujas O el analógico Ahí va a tener problemas Porque no conoce los números O se le dificulta Si este de aquí a aquí vale 5 minutos O si es una hora Porque él no va a entender eso Es porque sufre de este problema Otro Confunden entre lo derecho e izquierda Esto también tiene que ver con la otra enfermedad Que conocemos nosotros también con dislexia Pero vámonos a otro punto importantísimo Que tenemos que prestarle mucha atención Que presentan dificultad en las secuencias de número Es decir Si yo digo 1, 2 Debe venir el 3 4, 5 Ellos tienen dificultad para saber Qué número sigue Qué número es de acuerdo a la secuencia numérica Todo eso lo presentan los estudiantes O las personas Para saber qué cantidad viene Además Confunden conceptos entre Lo que es mayor Y lo que es menor Todo eso hace parte de la discalculia Otro Presentan dificultad para asociar el símbolo con su palabra Qué quiere decir esto Que si yo escribo el número 4 Y escribo la palabra 4 Se les va a dificultar asociarla Es decir la palabra con el símbolo Otro Problemas para aprenderse o recordar Las tablas de multiplicar Muchos estudiantes que presentan Por mucho que el papá Por mucho que el profesor trate de enseñarle las tablas No se las aprende Ya de inmediato tenemos que mirar Que es posible Que tenga esta dificultad Y hay que consultar A un experto Ya con la ayuda del profesor Para que él lo trate Y entonces si Buscarle solución Ya puede ser de un profesional Si te gusta este video Una manita hacia arriba No olvides activar la campanita Y regalarme un like Además te invito a que te suscribas A este canal Chao Nos vemos En un próximo video Chau Chau